Somos Centro Ateneo Espiritual y aquí estamos compartiendo contigo este curso de Los Ángeles en nuestra vida. En este video vamos a hacer una invocación a Los Ángeles Consoladores, el cual debemos de invocar la intervención del Deva Consolador. Esta intervención debe ser principalmente dirigida mentalmente hacia los lugares de guerra o los que hayan ocurrido estragos, torturas, actos de terrorismo, matanzas realizadas por el hombre o por las fuerzas de la naturaleza. También por graves incidentes que hay muchas víctimas. Fue compuesta por la eto de Varsovia y todavía hoy se copian tiras de papel que enrolladas son depositadas donde sea posible, entre las piedras, en las fisuras de los muros y en muchos sitios de sufrimiento sobre la tierra. Y si la acompañamos con pensamientos compasivos, esta invocación posee un gran poder evocador. Recuerda solicitar la intervención de Deva Consolador. Como pétalos de Rosas en un desierto de sal, amor, compasión, dulzura, pensamientos comprensivos desciendan a estos lugares. Que los cielos se abran y ángeles misericordiosos hagan descender miel y ambrosía para curar las heridas. A través del tiempo y del espacio, de los reinos oscuros, donde la locura y el terror ha surgido, locura y terror retornen, y que la nada los trague. Que la luz se envuelva con su rayo, toda vida truncada, y compense cada gota de sangre y cada lágrima. Que la nueva vida sea fácil y el karma positivo. Devas Consoladores, lleven a quien queda resignación y fortaleza, y que el hombre comprenda y la tierra no olvide. Así sea. Amén. Gracias, gracias, gracias. Hasta aquí, este curso de los ángeles de nuestra vida durante esta semana. Nos vemos próximamente. Recuerda, te invito a que te suscribas al canal del Centro Atenea Espiritual de YouTube, para que te lleguen todos estos videos que estamos compartiendo con cariño para ti. Un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto.